Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El corazón nuestro rebosa de alegría porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque Dios es fiel. Hoy podemos, como el profeta Samuel, levantar la piedra de abenecer y decir, hasta aquí nos ha guiado Jehová. Y como ha sido fiel hasta aquí, no tememos que también nos va a guiar y a pastorear más allá de la muerte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, resplandezca la luz de su rostro sobre tu vida y sobre tu casa en este día. Queremos que Dios te edifique a través de la administración de la palabra y te invitamos a que juntos la estudiemos. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos la porción bíblica de este día que se encuentra en Romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. La semana pasada, o en el mensaje pasado, Dios comenzó a ministrarnos acerca de esta porción bíblica. Un consejo muy inspirado, una palabra sencilla pero profunda a la vez que ha bendecido a la iglesia de todos los siglos. No es el deseo de Pablo, el ruego del apóstol, sino el ruego del Espíritu Santo. Por consiguiente, el ruego de Cristo y del Padre a través de la pluma inspirada del apóstol de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. En otras palabras, ya que Dios os salvó, vivan como salvados. Ya que Dios tuvo misericordia de ustedes, vivan de acuerdo a esa misericordia. No menosprecien esa misericordia. No subestimen esa misericordia. Aprovechen esa misericordia. Vivan el propósito de vuestra elección. Vivan la causa de vuestro llamamiento. Vivan el motivo de la redención. Porque Dios los salvó a ustedes por pura gracia y misericordia. Si aún los judíos fueron salvados por gracia, nosotros doblemente. Porque estábamos lejos. No lograr el propósito de la salvación. Es vivir como perdidos, aunque estemos salvados. ¿Qué yo dije? No vivir el propósito de la salvación. Es vivir como perdidos, aunque estemos salvados. ¿Por qué? Ojalá que Dios te lo haga entender hoy. De tantas veces que lo hemos repetido. Dios no te salvó para vaciar el infierno. Tampoco para llenar el cielo. Te salvó para que tú lleves la imagen del Hijo. Y el Hijo es la imagen del Padre. Aquí dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué dice culto racional? Yo me puse a estudiar y a meditar aquí. Y veo lo siguiente. Yo les di a ustedes que nosotros fuimos salvados para hacer una ofrenda para Dios. ¿Amén? Cristo nos salvó con una ofrenda para que nosotros fuésemos ofrendas. Eso lo dijimos la semana pasada. Poderosísimo pensamiento. Nos salvó con una ofrenda para hacernos ofrendas. Dice Pablo y Pedro que los gentiles fuimos salvados para hacer ofrendas para Dios. Entonces, aquí dice que presentemos el cuerpo. El cuerpo no solamente es el aspecto físico nuestro, sino nuestro ser completo. Cuerpo, alma y espíritu. Para que sea santificado por completo, como dice Pablo en otra epístola. Entonces, cuando un hebreo o un judío llevaba un sacrificio al altar, ese sacrificio venía vivo y luego era muerto. Pablo aquí toma y está pensando en eso, que nadie traía un sacrificio muerto. Todos traían animales vivos y luego los animales eran sacrificados. Yo les dije a ustedes que en la vida espiritual, en la aplicación de las tipologías de los sacrificios, la aplicación espiritual en estos días es que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Ahora el sacrificio nuestro es Cristo. No tenemos que, como ellos llevar, como dice el libro de Hebreos, muchos sacrificios. Hay un solo sacrificio para el perdón de los pecados. Una ofrenda que agradó a Dios para siempre. Entonces, nosotros fuimos salvados por una ofrenda, la de Cristo, para que seamos ofrendas para Él. Aquí dice, en el Nuevo Testamento, en la dispensación, la enseñanza es que para nosotros dar una ofrenda viva a Dios tenemos que morir. Porque nosotros decidimos ser una ofrenda. El animal, cuando lo llevaban a los cuernos del altar, iba rehusando. Iba rehusando. Y cuando el animal lo amarraban, el animal rehusaba ser amarrado en los cuernos del altar. Porque sabía que iba a morir. Con excepción de la oveja. Que dice Jesús, como oveja fue llevada al matadero. Pero en realidad, eso es lo que Dios quiere, que seamos ovejas. Que así nos entreguemos a Dios. Como Jesús se entregó. Jesús no fue allí protestando, quejándose. O llorando. O reaccionando. Él guardó silencio. Como oveja fue llevada al matadero. Es un sacrificio vivo. Un sacrificio voluntario. Decidió Jesús entregarse por nosotros. Y Dios quiere que nosotros voluntariamente decidamos entregarnos a Él. Como dice el Salmo 110. Hay un pueblo que se va a entregar a Él voluntariamente en el día de su poder. Voluntariamente. Para que el sacrificio sea vivo. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. A nuestros gustos. A nuestras preferencias. Y eso lo representa a la cruz. El que quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Renuncie. A sus deseos, necesidades. Ilusiones, fantasías. Para servir a Dios. No buscando lo mío. Sino lo que es de Cristo. No buscando lo que quiero. Sino buscando la voluntad de Dios. Eso es un sacrificio vivo. Entonces. ¿Por qué el sacrificio es santo? Porque el sacrificio que Dios entregó por nosotros, Cristo, era santo. Segundo. En todas las tipologías del santuario. En todas las leyes ceremoniales. Dios requería santidad. En todo lo que estaba relacionado con Él en el santuario. Y en. Como dice la palabra. Todo aquel. Aparte de iniquidad. Todo aquel que invocara el nombre del Señor. Solo de invocar el nombre. Para entrar al santuario había que pasar por la sangre del altar. Que representa la sangre de Cristo. Por el abacro que significa la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, la santificación. Para tener manos limpias. Para poder entrar a ministrar al Señor. Así debe ser el sacrificio nuestro. Santo. No le podemos entregar a Dios nuestra carne. Enferma. Dañada. Viciada. Dios quiere que le ofrendemos una vida espiritual. Una vida rendida. Una vida que vive la madurez del fruto espiritual. Un animal. Nunca podía ser santo. Primeramente porque era un animal. Un animal. Un animal. No es. Racional. Es un ser. Irracional. El animal. El animal peca y no sabe que peca. Cuando mata. Cuando hace todas las cosas. No sabe. No tiene conciencia de pecado. Porque el animal como sacrificio. Es simplemente una representación tipológica. El animal. El animal. El animal sacrificado. Simplemente llevaba la culpa. Del adorador. Y representaba. Al adorador. Hasta que llegara Cristo. Como la ofrenda perfecta. Entonces. Solamente uno. Un. 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 Un sacrificio perfecto y santo. Que fue el de Cristo. Es el. Es el único punto de referencia que tenemos. No solamente como representación. Sino como ejemplo e inspiración. Cristo. Y su obra. Él se entregó a Dios. Él vive una vida perfecta. Cuando se entregó a Dios. Así debiera ser nuestra vida. A Dios no le demos. Lo que no sirve. No digamos como algunos. Cuando yo esté viejo. Entonces me entrego al Señor. Ahora mientras tanto. Yo voy a disfrutar de la vida. El que disfruta de la vida. Sin Cristo. No está disfrutando de la vida. Está malgastando la vida. Es interesante que Cristo no murió. A los 90 años. Sino a los 33. Representa. El vigor de la vida. El vigor de la vida. Como el rocío de la mañana. Como la primera luz del alba. Porque Él es la aurora que nos visitó desde lo alto. Así quiere Dios que nos entreguemos. Dándole a Dios lo mejor. La fuerza. La energía. Amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Un animal sacrificado. No podía ser santo. Pero yo puedo ser santo. Porque Cristo me santificó. Con su sangre. Amén. Dios no quiere que tú le entregues. Tu carne. Ya esa fue clavada en la cruz. Dios quiere que tú le entregues. Una vida. Conforme al Espíritu. Que es la que agrada a Dios. Porque ese sacrificio va a ser para agradar a Dios. Tiene que ser vivo. Santo. Para que sea agradable. ¿Por qué? ¿Por qué es racional? Porque el animal que se sacrificaba. Era irracional. El animal. Cuando lo sacrificaban. No decidía ser sacrificado. El dueño. Decidía sacrificar. O no. O no. Así pasa con la naturaleza vieja tuya. Ella nunca va a decidir. Ser santo. Tú tienes que decidir por ella. Así que. Es necesario que tú decidas por ese animal que tú llevas dentro. Entonces. Una persona que adora a Dios. Con la razón. Racionalmente. Es una persona que pone sus sentidos en Dios. Y Israel iba. Presentaba un animal. Y la mente estaba en otra cosa. Guardaban las fiestas. Y se concentraban en cumplir rigurosamente cada palabra de la ley. En obediencia a ese mandamiento. Pero se olvidaban de la esencia misma. Donde. Ese mandamiento lo quería llevar. Guardaban el sábado. Los sábados. Y nunca entendieron el propósito del sábado. Hacían sacrificios. Y nunca todavía no entienden el fin de los sacrificios. De hecho. Te voy a decir más. Tú sabes cuál es la palabra que se usa ahí como racional. Es la palabra. Logikon. ¿Sabe qué significa? Logikon viene de logos. ¿Sabe qué logos? La palabra. Racional. Logikon. De logos. De la palabra. ¿Saben ustedes quién es la palabra? Cristo. Es lo mismo que dice Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Algo lógico. No es algo que tiene la razón humana. Algo lógico. Es algo que está en armonía con Cristo. Porque es el logos de Dios. No hay logikon sin logos. Ese es un fruto de la misericordia. Al que más se le ama. Al que más se le perdona. Más ama. ¿Por qué lo hago? Por las misericordias de Dios. Porque yo no debo estar aquí. Pero estoy aquí. Por la misericordia del Señor. Amén. Amén. Y Dios está rogando. Mis hermanos. Dios está rogando en este texto. En este pasado. Un ruego. Oh si Dios lograra hoy. Que adoremos en espíritu y verdad. Mire. En espíritu y verdad. La palabra verdad está ahí. Puede significar. Puede significar. De verdad significa. Que no es de mentira. Que no es cumplimiento. Cumplo y a la vez miento. No, 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 no. De verdad. En espíritu y en verdad. Significa. De, 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 de. Estoy adorando. Estoy adorando de verdad. No de mentira. No en simulación. En verdad. Pero también de acuerdo a la verdad. Que es el logo de Dios. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la verdad. De acuerdo a la instrucción. De acuerdo a como Dios quiere que se le adore. Porque la ofrenda es para Él. Es que eso es lo que yo le quiero dar a Dios. Eso es lo que yo le puedo dar a Dios. No es lo que tú le quieres dar a Dios. Es lo que Dios pide de ti. ¿Y qué pide Jehová a tu Dios de ti? Que le ames. Que ande en sus caminos. Que le temas. Que guarde sus mandamientos. ¿Qué pide Jehová a Dios de ti? Que haga justicia. Que practique la misericordia. Y que vivas humillado delante de Dios. Según Miqueas. El profeta. Entonces. No es lo que yo le quiero. Ay Dios sabe. Yo llevo a las once porque Dios sabe. El culto es largo. Dios sabe. Dios sabe que. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios sepa? ¿Que tu fe ha llegado hasta ahí? ¿Que tu amor ha llegado hasta ahí? ¿O que eres vago? ¿O que te cansas de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene que entender? Perdóname que. Yo no te estoy regañando. Te estoy diciendo. ¿Qué es? Porque Dios no acepta un culto incompleto. Dios quiere que el animal sacrificado. No sea ciego. Ni tenga sarna en la piel. Ni sea el animal ahí. Oye. Vamos a sacrificar a este que está enfermito. El otro no. 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 A Dios hay que darle lo mejor. El cordero gordo. Fue que el Dios mató por ti. Amén. Amén. ¿Ya entendemos lo que es un culto racional? Lo entendemos. Ahora. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces han sido renovados. Por la renovación del entendimiento. Amén. Dice. Entonces dice. No os conforméis. A este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable. Y perfecta. Ya hablamos de lo que significa conformarse. O adaptarse. A este mundo. Dijimos. Mis hermanos. Una cosa importantísima. Yo les di a ustedes ahí que la palabra. Esa palabra conformarse. Es. Esa es la palabra griega. Chusche matizo. O chusche matizo. Este. Este verbo. Significa. Si lo dividimos etimológicamente. Dar. La misma figura. O apariencia. Que. Porque la. La. La palabra. Tiene. Tiene. Una de sus raíces. Esa es la palabra. Es. Shema. Que. Esa es la palabra castellana. Esquema. Ve que. Sus. Shematizo. Y esa palabra. Es. Shema. Que está en el medio ahí. Es. Es. Shema. Es. Esquema. En el latín pasó igual. La. La transcripción. Como. Shema. Pero. En castellano se traduce. Se. Se. Transcribe. Esquema. O sea. Como. Digo. Estaba hablando como pasó la palabra. Esquema. Entonces. Conformarse a este siglo. Conformarse a los esquemas. De este mundo. De hecho. La palabra esquema. Se puede. Se traduce. Figura. Apariencia. En castellano. Si usted busca la palabra. En castellano. La palabra esquema. En castellano. Es. Representación gráfica. O simbólica. De cosas materiales. O inmateriales. Según. El diccionario de la real academia. ¿Por qué? Tiene la palabra representación gráfica. Simbólica. Porque es una figura. Es una apariencia. Porque Pablo dice. Que. Lo que hay en el mundo es apariencia. Entonces. Dice. No. No os adaptéis. A la forma del mundo. O sea. No viváis. De acuerdo. Con el estilo. Con la manera. Del presente siglo. Si no vivís. Como si ya hubiera llegado. El siglo venidero. El nuevo. Primera de Pedro. Usa esa palabra. Primera de Pedro. 1.14. Le leímos. Y dice. Y dice Pedro. No se conformen. A los deseos. Que antes teníais. Cuando ustedes estaban. En su ignorancia. No se conformen. No se adapten. Esta palabra. Significa. Este verbo significa. Literalmente. Dejad. O sea. Lo que quiere decir. La expresión. No os conforméis. Dice. Dejad de adaptaros. O sea. No tengáis. El hábito. De ser adaptados. A este mundo. Este verbo significa. Amordarse. A la pauta. De otro. Conformarse a un patrón. Plantilla. O molde. El mensaje es. No toméis. Esta época. Como vuestra pauta. Y les expliqué eso. Con detalles. A la vez pasada. Ahora yo quiero hacer. Un contraste. Pablo. Cuando escribió. Usó la palabra. Suschematizo. El verbo. Pero pudo haber usado. Otro verbo. Que es. Que. Es un sinónimo. Y es el verbo. Sumorfizo. Que vamos a ver. Que lo usa Pablo. En otra ocasión. Pero no aquí. Para. Y perdónenme. Que yo me meta en el griego. Porque lo que pasa. Que en la intención de Pablo. Aquí hay un contraste. Hay una. Pablo quiere decir algo. Y si no uso el griego. Va a ser muy difícil. Que entendamos. Lo que él quiere decir. No es que quiero impresionarlos. Con el griego. No nada. Es que. Es que. No se puede entender. En castellano. Si no entendemos. El original. Pablo. Pudo usar otra palabra. Otro verbo. Que se usa. En otra ocasión. Que también significa. Adaptarse. Y es el verbo. Sumorfizo. Que significa. Llegar. A ser. Semejante. Que significa. Llegar. Llegar. A ser. Semejante. Estamos contrastando aquí. El verbo que Pablo. Pablo usa. Suschematizo. Que ustedes saben. Que es. Una figura. Una apariencia. Pero el verbo. Sumorfizo. Significa. Llegar a ser. Semejante. Vamos a poner. Ejemplos que Pablo usa. Ahí mismo en Romanos. Capítulo 8. Lo tienen. Miren lo que dice aquí. En el versículo. Comencemos con el 28. Dice. Y sabemos. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme. A su propósito. Son. Llamados. Aquí. La palabra conforme. No es el verbo. Pero es la misma palabra. Conforme. A su propósito. Son llamados. Los que están en conformidad. Con su propósito. Que son los que son llamados. Acuérdense que la traducción es. Nos conforméis. Solamente. Que hay. Aquí no está hablando del verbo. Dice aquí. No. Dice. Conforme. Pero es la misma palabra. Que es la palabra. Submorfos. Aquí está hablando del adjetivo. Submorfos. De donde viene la palabra. El verbo. Submorfiso. Submorfos. Y escuchen ahora esto. Dice veintinueve. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos. Conformes. Ahí está el verbo. A la imagen de su hijo. Para que Dios sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Entonces. Aquí hay una diferencia. Entre los dos verbos. El verbo. Que Pablo usa. Para decir. No os adaptéis. A este mundo. Porque está hablando de este siglo. Sus. Subchematizo. Enfatiza. Lo externo. Lo que. Lo que. Lo que tiene una apariencia. Pero. Cuando se trata ahora. De la imagen de Cristo. En nosotros. Usa. Submorfo. Submorf. Submorfiso. ¿Por qué? Porque está hablando. De ser semejante. En carácter y naturaleza. Los que llevan. Los que son hechos. Conformes. A la imagen. Del hijo. Ya no una. La apariencia. Del hijo. O la. O. 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 El carácter. Del hijo. En otro texto. Que se usa. Este verso. Este verbo. Conformarse. Póngale algo a su biblia. Porque mostramos. Estamos estudiando. Romanos. Capítulo 12. Venga con. A Filipenses. Capítulo 3. Den un poco. Marcha más al frente. Y veremos. A Filipenses. 3. 21. Un texto. Muy conocido. Y muy citado. Pero ahora lo van a ver. Van a ver. Dos palabras aquí. Y las dos palabras. Filipenses. 3. 21. ¿Lo tienen? Para que entendamos. Leamos el 20. Más nuestra ciudadanía. Está en los cielos. De donde también. Esperamos. Al Salvador. Al Señor Jesucristo. El cual. Transformará. El cuerpo. De la humillación. Nuestra. Para que sea. Semejante. Al cuerpo. De la gloria suya. Por el poder. Con el cual. Puede también. Sujetar a sí. A sí mismo. Todas. Las cosas. Aquí. Mis hermanos. Hay una. Hay una distinción. Fíjense. Yo puse aquí. Mis notas. El Señor transformará. O sea. Cambiará. Exteriormente. El cuerpo. De nuestra humillación. Y aún. Ahí. Ahí. Usa. Un verbo. Que es. Un derivado. Del verbo. Del verbo. Su. Su. Schematizo. Y es. Metas. Schematizo. Para hablar. De ser transformados. Pero ser transformados. Exteriormente. Ve otra vez. Aquí. La raíz. Es. Schema. Que es. Es un. Es. El énfasis. Es una figura. Algo externo. Una apariencia. Y él dice que el cuerpo nuestro es una apariencia, él cambiará, transformará o cambiará externamente el cuerpo de nuestra humillación para transformarlo en conformidad con su naturaleza. Y usa la palabra, el verbo ahí, sumorfos, o sea, sumorfos, o sea, semejante al cuerpo de su gloria. Cuando habla de nuestra humillación, habla eshema, figura, pero cuando habla de que seremos transformados a la imagen de la gloria de Cristo, usa entonces morfos, que significa forma. ¿De dónde viene la palabra metamorfosis? Que es la palabra que vamos a estudiar más adelante cuando dice que seamos transformados. En otras palabras, para que entendamos ahora la aplicación, la aplicación. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Pablo quiere decir, en otras palabras, en su intención original, en el romano 12.2, Pablo quiere decir, Pablo está contrastando el ser conformado, es la palabra que estamos estudiando, nos conformen, está contrastando el ser conformado exteriormente a las cosas de este mundo, en contraste con ser transformados internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el mundo te cambia a su manera, a su apariencia. Dios te cambia a la semejanza de su gloria. Somos transformados de gloria en gloria, a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. El mundo te cambia de apariencia. Dios te da un corazón nuevo, renovado, en el Espíritu Santo. Amén. Porque aunque el mundo logra transformarte a la imagen de ellos, ¿qué es el mundo? El mundo es la figura, apariencia. Cuando te transformas su imagen, tú eres una apariencia. Y eso es lo que hay en el mundo, apariencia. Amén. La mujer americana gasta billones, billones de dólares en cosméticos. Y aunque se viste de seda, la mona, mona se queda. Lo real es que estás envejeciendo y tienes un cuerpo de humillación. Y yo no te voy a decir, yo no te voy a decir que la apariencia no engaña. Si engaña, hoy que si engaña. Una cosa es verla en la oficina y en la fiesta. Y otra cosa es verla por la mañana cuando se levanta de la cama. Allá aparece una princesa, aquí un espantapájaros. ¿O no es verdad? ¿Verdad? Todo es apariencia. Pero Jesús no te da apariencia. Te da la imagen del Padre. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Lo nuestro no es eshema, sino morfos. Hay dos palabras, dos raíces, que es la que estamos estudiando de esos verbos. Si no se olvidan todas esas palabras que son bien complicadas, esos verbos de pronunciar. Acuérdense de eshema y morfos. Eshema es figura, apariencia. Morfos es forma. Pero escúchame. Pero no forma exterior. Lo que pasa es que para describir lo espiritual tiene que usar... Miren ustedes. Cuando usted va a un diccionario y busca la palabra transformación. O sea, la palabra que se usa... Yo tengo que llegar a esa palabra primero. No lo voy a complicar la vida a ustedes para que vean. Es la intención de Pablo. Aquí, el verbo... La raíz eshema. Donde iba la palabra esquema. Para no decirte el verbo. Su schematizo. Por la palabra... El que está en el centro. Eshema. Es la transcripción al castellano. Yo tengo aquí mis notas. Del estudio que hice. Este verbo tiene una referencia más especial. Aquello que es transitorio. Diga transitorio. Mudable e inestable. En cambio, el otro verbo. Su morfiso. Que habla de morfos. De la forma. Habla de aquello que es esencial en carácter. Por ello, completo y durable. No meramente una forma o figura. Sino esencia. Teniendo apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia de la misma. A estos evita. Y no perón. Evita. Mantente lejos de ellos. Pero el mundo es una apariencia. Pero lo de Dios es una transformación. Metamorfos. Metamorfosis. ¿Usted entendió eso? Muy bien. Entonces volvamos a Romanos. Capítulo 12 otra vez. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Gloria a Dios. Ya estamos en el discipulado. Estamos aprendiendo. Vamos a ver. El dos. No os conforméis. A este siglo. Sino transformaos. ¿Qué cosa? Transformaos. ¿Qué es el verbo? Metamorfou. De donde viene la palabra castellana. Metamorfosis. Si ustedes buscan en el diccionario de la rara cadena. La palabra metamorfosis. Que los que estudian biología saben. Que es lo que experimentan algunas especies. Cambios. Pero me gustó la traducción. La definición de la real academia. De la lengua. Acerca de la palabra metamorfosis. Que es la palabra transformación. En griego. Dice metamorfosis. Transformación de algo. A otra cosa. Fíjense que. Aunque la palabra morfo. Significa forma. Pero hablando de esencia. No de figura. De esencia. Metamorfosis. Es transformación de algo. A otra cosa. Cambio. Que experimentan. Que experimentan. Ciertos animales. Durante su desarrollo. Y que se manifiestan. Mira lo que dice el diccionario. Que se manifiestan. No solo. En la variación. De forma. Sino también. En las funciones. En el género. De vida. Dice el diccionario. De la real academia. No yo. Que no solamente. Es un cambio de forma. Sino de funciones. En su desarrollo. Que llega a ser. En el género. De vida. Pensemos. En la mariposa. Que comienza siendo un gusano. Una larva. Y después. Echa sus alitas. Y sale volando. Ya no. Ya no es un asunto. De forma. Los gusanos no vuelan. Tú eras un gusano. El gusano de Jacob. Ahora es un águila. Que. Ay. Que está volando. Hacia las alturas de Dios. Ja 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 ja. Uuuu. Ja ja ja. Yo era un hombre viejo. Pero ahora soy un hombre nuevo. Sí. Amén. Ahora. Esa es. Esa es. La definición. Del diccionario. De la Real Academia. Ahora vamos para. Ahora vamos. A la definición bíblica. ¿Cuánto quieren una definición bíblica? Con la misma biblia. ¿Quieren verla con la misma biblia? Muy bien. Entonces. Vengan conmigo. Al libro. Al libro de Mateo. Diecisiete. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Ahí está la misma palabra. Metamorfó. Me metamorfosis. Y Cristo sufrió una metamorfosis. Fue transformado. Es la misma palabra. El mismo verbo. Se transformó delante de ellos. Y escuchen. Y resplandeció. Antes no resplandecía. Ahora resplandeció. Resplandeció su rostro. Como el sol. Y su vestido. Se hicieron blancos. Como la luz. Eso es metamorfo. Y la misma palabra. Se transformó. Es lo mismo. Transformados. La misma palabra. No es un. A Jesús. A Jesús. Hombre. No le brillaba el rostro. Pero a Jesús glorificado. Le brillaba el rostro. Los vestidos. El vestido de Jesús. No resplandecía. Sí. Así que no es un cambio de forma. Es de esencia. En filipense. Dice. Cuando el cuerpo de nuestra bajeza. Va a ser transformado. A la semejanza de su gloria. Quiere decir. Que a mí me espera. Esa transformación. Un día. No es a Moisés. Que le va a abrir el rostro. Sino a mí. Y a ti también. Seremos transformados. De gloria en gloria. Y el vestido mío. Que es el vestido de la santidad. De la santificación. Se convertirá en el vestido de la glorificación. Así que mi vestido. Va también. A sufrir. El fenómeno. De metamorfo. De la metamorfosis. Y va a pasar de blanco. A un blanco. Que nadie lo puede poner tan blanco. Y tan brillante. Como la gloria del rostro de Cristo. Denme un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Miren lo que dice Marcos. Igual. Lo mismo Marcos. Es el mismo pasaje. Pero para que vean con Marcos. Marcos capítulo 9. Ahí rapidito. Es el libro que sigue. Marcos capítulo 9. Los versos 2 y 3. Marcos 9.2. Seis días después. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte. Solos. A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Metamorfo. Metamorfos. Dice. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Muy blancos. Como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra. Los puede hacer tan blancos. Jejeje. Denme un aplauso al Señor. Que lindo está esto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo fue transformado. Del Cristo humano. Hombre. Al Cristo glorificado. Jesús. En los versículos. Antes. Se le dijo. De cierto os digo. Que algunos de vosotros. No van a sufrir la muerte. Hasta que vean al hijo del hombre. Dijo antes. Y dice. Seis días después. Esos tres. Lo vieron glorificado. A eso se refiere. Y lo mismo que Cristo experimentó. Lo voy a experimentar yo y tú. La transformación. Así que yo pasé. De la apariencia del mundo. A la esencia de la gloria de Dios. Amén. El mundo cambia la apariencia y la figura. Pero Dios cambia el corazón, el espíritu, el carácter y toda la vida. A su semejanza. A su gloria. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3. Somos transformados. Hay metamorfos. Hay metamorfos. De gloria en gloria. Hasta la misma semejanza como por el espíritu del Señor. La pregunta mía es. ¿Qué se ve en ti? Apariencia o esencia. ¿Qué se ve en ti? ¿Eshema o morfos? El mundo cambia la apariencia. La figura. Ay, cuando. Cuando nos despojamos del mundo. ¿Qué nos sucede, hermano? Y me dice una mujer. Que comienza a quedarse a las pestañas potizas. La peluca. La faja. Dios mío. ¿Qué es esto? Ahora la transformación fue al revés. A lo inverso. De linda fea. De flaca gorda. De pelo a calva. Y si no tiene dientes. Ay. La planquita. Ay, 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 ay. Ay, el mundo con sus engaños. Sin embargo. ¿Qué cuántas energías le gastamos al mundo? Ay, cuántas fantasías. Ay, ay. Y primándome de comer. Yo no estoy diciendo. Que el ejercicio corporal no sirva para algo. Pablo dice que sirve para poco. Pero la piedad. Tiene. Tiene fruto resultado en esta vida. Y en el siglo veniderio. Ejercítate en la piedad. Deja que el Señor te transforme de gloria. En gloria. ¿Por qué cambiamos una apariencia? Por un cambio de esencia. De carácter. ¿Y qué estamos adoptando? En esa transformación. Estoy dejando de ser yo. Para que sea Cristo en mí. Me estoy pareciendo menos a mí. En esa transformación. En esa transformación. Cantamos. Más de ti. Menos de mí. Cuando lo están cantando. Yo les cambio las letras. Y digo. Todo de ti. Nada de mí. Porque ahí quiero yo llegar. Ahí vamos a llegar. Nada de mí. Todo de ti. Ahora. En la transformación es. Menos de mí. Más de ti. Por ahí un momento. Que va a ser nada de mí. Todo de él. Glorificación. Amén. Y Dios quiere que sea. Voluntario. Porque es un ruego. Os ruego hermanos. Pero para usted. Querer ese cambio. Tiene. Que gastar. Más energía. Y convicción. Que la que usted tiene. Para hacer. Para cambiar de apariencia. Cuántos. ¿Qué tiempo dura usted preparándose. Para vestirse? ¿Cuánto cuesta cambiar de apariencia? Una hoja. Una hora. Hora y media. Dos horas frente al espejo. Y la Biblia. Lea un salmo. Lea un salmo. Dura una hora y media. Cambiando de apariencia. Y la oración es. Señor. Por lo mismo que te dije ayer. Ay me tengo que ir. Y al otro día. Señor. Por lo mismo que te dije ayer. Pero cuando voy a la iglesia. Entonces me pongo la vestidura blanca. Adorad al cordeo. Entonces. ¿Qué pasa? En la iglesia apariencia. Y allí apariencia. No. No somos apariencia. Somos transformados. De gloria en gloria. Amén. Jesús llevó a los tres. Para que lo vean glorificado. Transformado. Te atreves tú. A mostrarle al mundo. Lo que tú eres. Te atreves tú. A llevar tres. A tu aposento. Te voy a mostrar quién soy yo. Me quito la peluca. Me quito la caja de dientes. Me quito las. Las pestañas postizas. Me quito la faja. Y mira. Ese soy yo. Ay. Santo Dios mío. Amén. ¿Han visto los expertos en belleza? ¿Cómo transforman a las personas? ¿Han visto ustedes? Una persona. Mírala. Y te la ponen como es. Gorda. Fea. Con el pelo. Todo así. Y la cara. Y un montón de arrugas. Espérate ahora. Y la sientan ahí. Comienzan con ese pelo. A trabajar. Ay. Ay. Santo Dios. Pobre peine. Ay. Trabajando. ¿Ah? Y ahí. Mazada. Y cuando usted la ve. Pues dice. Wow. Cualquiera la compra. Y usted le dice. ¿Y cuánto te duró el maquillaje? Ay. Solamente tres días. Ay. Yo quería dormir parada. Para que no se me fuera. Y a los tres días. A los tres días. Otro tratamiento. Para tres días más. Pero cuando Cristo te transforma. Es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. El mensaje. Que estoy dando. No es en contra. De la figura. Sino a favor. De la esencia. Para que usted. Ahora no comience. No. No. No comience. Ahí a andar. Sin. Sin faja. Sigue con su fajita. No tenemos nada en contra de la faja. Ni de la pestaña postizas. Ni de los jalones de pelo. Nada de esas cosas. Ni de las cirugías. Nada de esas cosas. Estamos diciendo. Que. Tanto esfuerzo. Recurso. Dinero. Atención. Esfuerzo. Que. Invertimos. En algo vano. Transitorio. Ahí dice. La palabra. Que es algo. Transitorio. Mudable. La peluca dura poco. ¿Cómo es posible? Miren. Cuánto. Yo no estoy aquí para hacerle chistes. Por eso han reído mucho. Es que tenemos que reírnos. Nuestras payasadas. Somos payasos. En el mundo estamos actuando. Es una actuación. El mundo es un drama. Y algunos son protagonistas. Le dan el papel estelar. Quieren estar al frente con la apariencia. Qué triste. Qué triste cuando se trae la eshema a la iglesia. Y adoramos de una manera. Y usted no va orando. ¡Aquí en nombre de Jesús! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cancelo! ¡Wow! Qué súper mujer. Qué súper. Véalo en la casa. Diciendo malas palabras. Y maltratando a la esposa. ¿Y qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Yo, cuando estaba en la denominación, fui compañero de un pastor. Ahora está en México. Lo amo mucho. Él es puertorriqueño. Y él y yo, Dios nos usó para comenzar el movimiento del Espíritu donde estábamos. Y por eso salimos. Y él, él tiene unos dones carismáticos tremendos en su predicación, en su forma. Era más pentecostal que lo que era allá. Y entonces, cuando yo le decía, oye, mi hija, dime una cosa. Tú como que, como que estabas en esto antes. O sea, en el movimiento del Espíritu. Y él me dice, era que mi abuela era pentecostal. Espérense, déjenle aleluya para después. Entonces, digo yo, ¿y por qué tú dejaste? Ahora tú y yo estamos, que nos dicen que somos pentecostales. Por eso salimos, porque comenzamos a andar en el Espíritu. Dice, ¿y cómo tú? Digo yo, que estabas ya en el mover del Espíritu. Te mudaste para esto. Dice que estoy traumado. Estoy traumatizado. Y digo, ¿y por qué? Mi abuela. ¿Y qué pasó con la abuela? Pasaba el día entero hablando en lengua. ¡Raca, taca, morra, catunga! Y después, ¡maldito muchacho, hijo de qué sé yo! ¡Para, pa, pa, pa! Y yo veía aquello. Porque dejaba de hablar en lengua para decir esas malas palabras. Y yo dije, ¿y qué es esto, Dios mío? Y le cogí adversión. Porque por una boca que bendice... No pueden salir dos fuentes. Una que bendice a Dios y otra que maldice a los hombres. La pregunta mía es, ¿qué está viendo la gente en el trabajo? ¿Mi apariencia? ¿Mi eschema? ¿O está viendo mi morfo? ¿Están viendo mi morfo? ¿O están viendo mi eschema? La apariencia del mundo. ¿Qué es bien el mundo? ¿Saben que algunos también quieren convertir las morfos en eschema en la iglesia? Y usan fajas espirituales para verse delgados en el espíritu. ¿Y pestañas potizas? Y hay esposas que dicen, wow, si este en mi caso fuera como es en la iglesia. Ay, yo quiero verlo transformado en mi casa, como se me transforma en la iglesia. Y ahí en la iglesia se me vuelve un cangel. Ay, como... Las alas solamente le faltan. Y sale para el cielo. Y en mi casa se... En mis canas le salen los cuernos. Y ay, 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 ay. En iglesia es ángelos, que significa ángel. Y en mi casa es diábolos, que significa diablo en griego. Ay, 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 que transformación. Y es como Lucifer, un querubino en el cielo y un demonio en el infierno. Ay, 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 ay. Fue transformado, pero para abajo se degradó. Hasta la huesa, ¿no? Oh, Satanás bajó. Cristo subió. Y yo me voy con él. Aleluya. Amén. La serpiente se arrastra. Cristo ascendió a la gloria del Padre. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Pero hoy tampoco acabamos. Sigue el capítulo 3. Así que, por esta misma hora y por esta misma emisora. Amén. Porque ya estudiamos la palabra, el verbo. Nos conformes. Hoy estudiamos. Si no, transformamos. Nos falta la otra. Renovados. Para la próxima. Denle un aplauso al Señor. Ay, San. Oh, gloria a Dios. Hermano, olvídese un poquito. Olvídese un poco de lo que le produjo risa. Y concéntrese en el mensaje. No se conforme con el eshema del mensaje. Sino el morfos del mensaje. ¿Qué Dios me quiso decir? ¿Cuántos queremos escuchar a Dios? Y dejarnos transformar. Porque estamos en el proceso de la renovación. Por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Y abre tu corazón. Yo oro, mi hermano, por ti. Oro al Señor, Dios eterno, por tu vida, mi hermano. ¿Cuánto anhela mi corazón? En el corazón de Dios que está en mí como predicador. Para que esta palabra sea traducida por el espíritu, el lenguaje de tu necesidad, de tu realidad y del propósito de Dios con tu vida. Y que despierte en ti el deseo de ser transformado de gloria en gloria. De dejar la apariencia y la figura del mundo para entrar en la esencia de Cristo. Porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Hay un proceso de Dios que tiene que terminar el proceso de la santificación para que cuando llegue a la glorificación, recibamos esos vestidos resplandecientes y tengamos el rostro de Jesús lleno de gloria. Ese es el deseo de Dios. Eso no es una fantasía, no es una ilusión, no es un oropel. Es una realidad de Dios. El Dios que no puede mentir, que juró por su nombre y por su santidad. Le juró no a David, ni a Abraham, sino a Jesús, a su hijo. Ese Dios que comenzó la obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.